Más bien quisiera que le acuerde que no sufro que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se maneja pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor, y ahora que aprendí, no debes saberlo Los amores se derrotan, por eso andan las ropas, me tiran de poquillas y en la mesa de río Me llevan la botella, que no debe ayudar Me llevan la botella México Molta Me llevan la botella Pequeena Te llevar Te llevar Allí en la mesa del rico, yo voy a morir, que nunca había llorado Por el eco de trevor, de aquellas que una vez, su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra, y una ayer se enfrió la boca, cuando dijo adiós De la que nunca imaginé, llegar a enamorarme La que robó mi corazón, y la dejé partir, nomás por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a enfojarla Allí en la mesa del rico, me llevan la botella, que no me veo llorar Abrácele a compadre Chencho, abrácele a Santiago, sin miedo al éxito papá Ya está cerrada, con tres candados Y remachada en la puerta negra Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera No te pensaré que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme